Entonces, cada vez que quiero hacer algo para mí, me genera culpa. Por ejemplo, si voy a hacer deporte para seguir esta práctica, digo, pucha, debería estar jugando con mi hija, no seguiré a hacer deporte. O cómo voy a meditar si hay pacientes que me necesitan. Entonces, esa culpa no me ha dejado avanzar. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo puedo superar ese sentido de culpa? Tú eres la fuente de todo el amor. Si tú no te estás amando, no estás dando amor tampoco. Así que tienes que cambiar tu perspectiva. Porque no se trata de aquello que estés haciendo, sino que se trata de la calidad de lo que haces. Entonces, si yo me doy a mí misma, si me estoy amando a mí misma, si estoy en paz conmigo, si no me abandono a mí, estoy enseñando a mis hijos lo mismo. No aquello que quieras ser respecto al hacer, sino al ser en sí. ¿Qué es lo que quieres ser cuando crezcas? Quiero ser feliz. Esa tendría que ser la primera respuesta. No quiero ser médico, mamá, abogada, campeona olímpica, jardinera, bla, bla. Quiero ser feliz. Quiero saber quién soy. Quiero estar en paz. Quiero disfrutar mi vida. Quiero dar. Pero hacerlo desde un lugar de excelencia. Porque esa es mi naturaleza. No porque me estoy abandonando a mí y estoy leyendo una lista de reglamentos a seguir. Entonces, las facetas van a arreglarte porque cada vez que esa exigencia empieza, esa mi culpa, mi culpa, tú vas a pensar, amor me crea mi perfección. Amor me crea mi perfección. Y vas a crear un lugar de conciencia y de silencio en el que tú puedas instalarte internamente. Y vas a poder elegir desde un lugar de integridad, no de autoabandono. ¿Por qué la culpa? La culpa es el ego. O eres egoísta, no eres suficientemente buena, mala madre, mala madre, no estás cuidando a tus pacientes, bla, 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 bla. Hay que soltar de una vez eso. Y otra cosa también que es muy interesante, cuando estás en estado de culpa, no estás dando. Estás haciendo los debería. Estás cumpliendo, pero eso no es amor. Eso no es amor. Tendrías que estar haciéndolo, pero desde un lugar que es abundante. Porque quiero. ¿Sí? Eso no es egoísta. La culpa sí es egoísta. La abundancia no es ilimitada. Solo da y da y da y da, naturalmente. Esto te va a ayudar un montón. Pero no estás sola en ese viaje. Posiblemente el 80% de esta sala se identificó con esto, ¿verdad? ¿Verdad? Uy, sí, yo hago eso también. Visita nuestra página web por libros, películas y los hermosos centros de retiro donde ella comparte su sistema tan simple y a la vez poderoso que está transformando vidas alrededor del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!